Bueno, luego de hablar de este éxito de nuestra representante en el mundo del arte, el baile, la cultura, la danza, la botella en Europa, estábamos hablando de Estrella, Godoy, de Bubo, podemos hablar, podemos hablar de nuestro país, pero vamos a una localidad que se denomina Nueva Germania. Casi se me escapó Nueva Colombia, no sé si está, hay tantos lugares con nuevos, Nueva Germania, Nueva Londres, Nueva Germania, y la idea de preguntar a Jonathan Kurzweil, él es nacido en Alemania, cuando estudió vivencia en Polonia, Sudáfrica, varios otros países, sobre qué es ser alemán y qué es ser paraguayo en Nueva Germania, Gloria, un trabajo de antropología, obviamente, está aquí porque lo escuché, me encantó escucharlo, ver el proceso de trabajo que hizo, son cosas que no siempre hablamos, no es frecuente. No está de un día a día decir, mira, un antropólogo está investigando sobre las raíces, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, una cultura tan fuerte como es la alemana en un país en el cual también tenemos nuestras realidades, o sea, somos muy especiales los paraguayos, ¿no? Y cómo haces, cómo mantener también, cómo trasladar una nación en un espacio específico, y bueno, ¿cómo somos? Porque no pierdes la identidad a pesar del tiempo. Y una vez, y esto ya para que Jonathan, cuando lo escuché en la conferencia, Jonathan era más que de esos artistas, vos que vas a esos conciertos, que le saltaba a toda la gente, bueno, no tuve tiempo de contarle, pero me tocó una vez, cerca de Nueva Germania, en la ruta, encontré a una mujer indígena, Buga, y su papá era alemán. Imagínate la mezcla, ¿verdad?, entre un Buga y un alemán, ¿verdad? Entonces, son esas mezclas que se encuentran y que nos hace pensar, bueno, en qué momento los alemanes estuvieron acá por Paraguay y tantos otros lugares, y en este caso hablamos netamente de Nueva Germania. Y así es que, Jonathan, de verdad te agradezco por estar aquí, porque Jonathan está investigando y le sacamos de su estudio para que vengan a acompañarnos. Mucho gusto estar y compartir algunas ideas con ustedes. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este estudio y por qué Nueva Germania, Jonathan? Yo tardé un año y medio de estudio de pasantía en Paraguay, dentro de mi programa de doctorado, que conjunto tardó tres y medio años, en una universidad en Escocia. ¿Y habías estado antes en Paraguay o decidiste venir a Paraguay a investigar? No, eso fue mi primera vez en el Paraguay, que vine presidente para hacer el estudio en Nueva Germania, que escuché sobre esa comunidad tan interesante. Decidí que sería un lugar bastante interesante para hacer un estudio sobre el tema de identidad. Por ejemplo, ¿por qué ser alemán, ser paraguayo y en Nueva Germania? ¿Cómo uno tiene que analizar? Porque hablar de alemán, hablar de paraguayo, bueno, son diferentes. ¿Y en qué punto? Bueno, la unidad tiene, digamos, Nueva Germania. ¿Pero qué se puede decir? Y es muy interesante ese tema. O sea, ¿en qué se distinguen las diferentes identidades? ¿En cómo nos dividimos como personas? Porque muchas veces nos creamos esa idea de que existen naciones cuáles nos separan como personas, cuáles son diferentes. Y eso fue una de las observaciones más básicas, más importantes dentro de mi tesis. De que hay momentos en los cuales alguien dice que yo soy alemán y eso es que define a mí como una persona, define el coro de quién soy. Y hay otros momentos en los cuales alguien dice que yo soy paraguayo y eso define de quién soy. Hay una metáfora muy graciosa que me dijo un amigo mío de Nueva Germania, el señor Carlos Benítez, cual me decía que la diferencia entre alemanes y paraguayos se puede demostrar con cómo diferente se carniza un chancho. Él decía que los alemanes, por su costumbre que viene de Europa, que es un país bien frío, en el cual se necesita ahorrar mucho y tener previsto suficientemente comida para el invierno en el cual no se cosecha nada, hay que ahorrar la comida para después, desarrollar tecnologías cuales permiten ahorrar la comida. Entonces, cuando carnizan un chancho, hacen salchichas, hacen jamón, hacen varias cosas y lo comen dentro de un largo plazo. Mientras los paraguayos, cuando carnizan el chancho, muchas veces invitan a amigos, a familiares, y la misma noche el chancho desaparece. Pero el Carlos, siendo un muy buen analista, dijo que aquí, o sea, que es otro formato, un otro modelo en el cual se puede también ahorrar. Está relacionado con la cultura de Yopoi, de la solidaridad, en cual mientras yo le invito a varias personas para que comen el chancho, también tengo la expectativa que ellos me invitarán después. Sí, así es. O que te van a ayudar a cosechar la tierra, a cultivar, a hacer otras cosas. Exactamente. Entonces, también es una forma de ahorro, pero no ahorro físico de la misma materia, de la misma comida, sino ahorro a través de solidaridad. Y entonces eso, algunos dicen, en esa forma intentan explicar que realmente los paraguayos alemanes son muy diferentes. De eso dicen que, por ejemplo, sale la diferencia de ética, de moralidad, de que entonces para alemanes es muy importante ahorrar y trabajar duro. Y entonces dicen que paraguayos no trabajan tanto, mientras los paraguayos dicen que los alemanes no saben bien farrear y no saben divertirse muy bien. Entonces hay muchos estereotipos y muchas formas así de decir cosas uno por el otro. Pero una cosa que yo descubrí es que en momentos sí que verdaderamente importa quién es alemán y quién es paraguayo, pero hay otros momentos en los cuales desaparece esa división, desaparece esa identidad. Y de repente importa, por ejemplo, que todos son germaninos, que todos somos germaninos de Nueva Germania y somos diferentes que los de Asunción, por ejemplo. Entonces hay diferentes identidades, cuales en diferentes momentos estamos usando. Las identidades no son ubicuas, son situacionales. Y eso fue como la observación más básica a partir de cual salen otras observaciones filosóficas dentro de mi tedis. Pero lo más importante para mí era eso, que las identidades son situacionales. En diferentes situaciones importa diferente identidad. Y el ser alemán no es siempre importante, tampoco no es siempre importante ser paraguay. ¿Se puede hablar de que, o sea, como giramos en Nueva Germania, que un territorio puede marcar también esas personalidades y que importe eso en un momento dado, que sea mucho más allá de la nación que representar? Otra vez, no entiendo la pregunta. No, no, no. O sea, estamos hablando de ser alemán y ser paraguayo, no importa que los une el tema de Nueva Germania. Y eso de armar una comunidad es un territorio, es una cuestión física en la cual existen dos naciones. Sí. O sea, lo que yo digo es que no solo en ese territorio pasa eso de las identidades. En cada situación. Si vos te imaginas cuando uno está con amigos celebrando algo, tenemos un comportamiento muy diferente que mientras estamos con familia o vamos a un culto en algún templo o alguna cosa así. Entonces, eso está relacionado ambos a varios roles sociales, cuáles tenemos, pero también varias identidades sociales cuáles tenemos. Eso quiere decir que precisamente eso, que las diferentes identidades alemanas y paraguayas a veces son presentes en Nueva Germania y a veces no son importantes. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, 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 se entiende. Por ejemplo, ¿cómo se da también este proceso? O sea, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, que sos alemán, sos paraguayo, pero tampoco importa en algún momento dado, no? Sí, y eso es muy interesante. En cómo, en cuál momento, importa cuál identidad estamos usando. Que una muy linda metáfora, por ejemplo, es de un otro amigo mío también que es germanino, pero vive en Asunción, un amigo mío que se llama Arnold García, que me contaba la historia de cómo es la migración de muchos jóvenes que vienen del campo hacia la ciudad. Y una observación, una corta anécdota dentro de una larga historia que él me contó, es que cuando venía a la ciudad, él tenía la expectativa de que todos le van a tratar bien porque somos todos paraguayos. Somos todos paraguayos hermanos. Y mientras llegó a la ciudad, alguna persona le maltrató y le dice, vayate campesino, ¿verdad? Entonces, él quería usar la identidad de paraguayo, de unirse dentro de una identidad que permita unirse con otros, mientras alguien otro en la situación no le permitió usar esa identidad y dijo, no, no, nos vamos a separar, yo soy de ciudad, tú eres del campo, te voy a llamar campesino y te voy a tratar peor. Entonces, es muy interesante, hay muchas teorías que describen eso. ¿Hasta qué punto tenemos la libertad de usar la identidad cual queremos usar en el momento dado? ¿Y hasta qué momento la sociedad o la presión social o algunas otras personas nos fuerzan a una identidad cual quizás no queremos usar en el momento? Es como eso que en algún momento se daba que sencillamente el que era de afuera era el extraño, el extranjero, el de afuera, el extraño, ¿verdad? Incluso las malas influencias se le acusaban a estos afuera, o sea, se sigue dando eso entonces, o sea, lo que pasó con tu amigo, porque era supuestamente el campo inferior, mientras que si miramos a otro lado, el del campo es el que trabaja y el que permite que el que estamos en la ciudad comamos también, ¿verdad? Y cada identidad se construye a base de un otro imaginario. La identidad de paraguayo se construye solo porque existen los brasileños y argentinos a los cuales nos diferenciamos, ¿verdad? Pero aquí también nos podemos dar cuenta que la identidad nacional en sí misma es una identidad que se construye sobre todo dentro de nuestras cabezas, que es al final lo que a vos te une con seis millones de personas. Quizás hay más que a ustedes le une con personas que trabajan en televisión en Brasil, Argentina o Alemania. ¿Y por qué entonces se crea una identidad que supuestamente une a toda una nación? Pues la identidad nacional es un otro constructo social, lo llamamos dentro de antropología o sociología, el constructo social de la identidad nacional o identidad étnica o identidad de género. Todas esas identidades nosotros tratamos como ciertos constructos. Entonces mi trabajo era de investigar cómo funcionan, en cuál momento usamos, como ya decimos, y otras preguntas filosóficas. ¿Cuánta libertad tenemos de usar una identidad u otra? ¿Y en qué momento? O sea, me queda un poco la duda esa. ¿En qué momento usar? ¿Y en Nueva Germania cómo se da? O ya es natural que uno no se da cuenta en qué momento yo soy alemán o yo soy paraguayo. O depende de qué circunstancias sea. Y depende todo de las circunstancias. ¿Qué condiciones crea una situación? Un buen amigo mío que tristemente falleció hace un mes, Alberto Kuc de Nueva Germania, él contaba que él se siente en algunos aspectos paraguayos. Él tuvo la oportunidad de viajar a Alemania y él dijo, me di cuenta que somos diferentes en Paraguay, que tenemos mucho más calor hacia otros, mucha más abertura, hospitalidad. Y dijo, en ese aspecto yo soy paraguayo. En otro aspecto él decía, cuando tiene que ver con organización social, por ejemplo, cómo hacer las cosas, mi mente es más alemana. Pero si Paraguay nunca estuviese en peligro, yo moriría por mi patria, carajo. Así dijo él. Y murió. Y bueno, por otra razón. Pero sí. Pero entonces eso quiere, él mismo entonces marcaba las condiciones. ¿En qué aspecto cuál identidad importa? Recuerdo que en la conferencia que te escuchaba, Jonathan, hablabas de cosas tristes también, ¿verdad? Que pasa con la gente de Nueva Germania, por ejemplo, el tema de que aclaraban de que no eran nazis. O sea, es una cuestión, un estereotipo que aquella persona que vino a Alemania finalmente es considerada que era nazi, ¿verdad? Y la creación de Nueva Germania es lo que atrae a la mayoría de periodistas y escritores de varios países. No sé si les cuento un rápido la historia. Nueva Germania fue creada como un resultado de antisemitismo europeo que crecía en el siglo XIX. El antisemitismo europeo, la crecida de ese antisemitismo en los años 1870-80, muchas veces se contribuye a dos cosas. Primero hubo el grande caje en la bolsa de Viena, cual empeoró la situación económica de muchas personas. Y luego hubo una gran migración de refugiados del Imperio Ruso, en la cual a muchos judíos se les ejecutaba, se les mataba en unos pogroms, se los llaman, en unas masacres de pueblos enteros. Entonces, muchos refugiados vinieron del Imperio Ruso hacia Alemania. Y esas dos cosas crearon que las personas a las cuales se les bajaba el estatus económico y a la vez veían muchos nuevos refugiados, crecía un sentimiento antisemita, que es una situación un poco parecida a lo que pasa en Europa ahora, con el crack de la bolsa de Nueva York en 2008 y con la llegada de muchos refugiados de Siria y de otros países árabes e islámicos, crece una islamofobia muy grande en Europa, una islamofobia muy peligrosa. Y en el siglo XIX aparece un personal de música, de música clásica, Richard Wagner, a cual se le ocurrió esa idea de crear un pueblo puro, ario, eugénico, racial, fuera de la influencia judía. Y esa idea, dos personas cuales se encontraron en su casa, les gustó esa idea. Una persona fue Bernardo Forster, que fue un gran antisemita de su época. Y luego era la Elisabeth Nietzsche, a cual muchos periodistas le siguen esa historia porque ella fue la hermana de Federico Nietzsche, el filósofo. Entonces, ellos crearon ese proyecto. Hicieron una especie de propaganda a cual los atrayeron a varias familias alemanas y decidieron buscar un país en Sudamérica, al final eligieron Paraguay, para crear un asentamiento cual creían que era racialmente puro. Ese proyecto, obviamente, les falló. Ese proyecto falló a cabo de dos años. Las condiciones en el Paraguay eran muy duras. Ellos, de verdad, estaban diciendo a las personas en Europa que aquí la tierra es tan fértil que uno solo abre la ventana de la casa, ya puede agarrar varias frutas, no necesita ni salir, todo crece. Todo muy fantasioso, ¿verdad? Todo muy fantasioso. Y además eligieron un sitio muy aislado, muy lejos. Imagínate lo que era en esa época. Hoy sigue estando lejos San Pedro y en esa época lo que habrá sido, ¿verdad? En día de hoy hay ruta asfaltada. Tenían que subirse por tres ríos en un barco. Verdad. Y muchas personas a las cuales vinieron no eran campesinos, eran personas de ciudades que jamás han cultivado alguna verdura. Entonces, muchos de los colones a las cuales vinieron y muchos de ellos vinieron por razones que no eran ideológicas. Buscaban una vida mejor cual muchos en esa época buscaban. Muchos migraron en esa época. Y cuando vinieron aquí no les salía su sueño de crear una utopia, un paraíso. Al final se enojaron mucho con la pareja fundadora. Y a cabo de dos años el señor Bernardo Fürster no se sabe si murió de un infarto de corazón o si se suicidió en el famoso hotel del lago de San Bernardino. Y la señora volvió a Alemania. A cabo de un tiempo ella aún volvió a Nueva Germania pero ya no fue aceptada como un líder. Entonces, como también dice mi amigo Arnold, él quiere que a Nueva Germania no se le recuerda como un de los primeros intentos proto-nazistas raciales sino un de los primeros intentos proto-nazistas raciales fallidos de aquella época. Dándole ese enfoque de que no funcionó ese sueño racial. Qué bueno. Realmente es fabuloso lo que estamos hablando y nos quedó corto el tiempo. Jonathan, me quedo con ganas de seguir hablando porque hay tanto para hablar y esto que nos estás contando que es... O sea, jamás me imaginaba que Wagner tenía que ver con eso. O sea, obviamente que fue uno de los grandes clásicos que inspiró también al Führer, ¿verdad? Era su favorito, lo escuchaba. Sí, Wagner fue... No solamente fue uno de los grandes compositores de su época fue uno de los más grandes antisemitas de su época. Y ambos Wagner y luego Elisabeth Nietzsche han ayudado en una forma ideológica a crear una idea de... El hermano, la hermana es un gran comunista. ¿Hermana de... Sí, no, no, no. No, no, no. Ella fue la que luego convirtió las ideas de superhombre de Nietzsche que no tienen nada que ver con ideas raciales unas ideas sobre sobre la agencia humana ella lo convirtió como una idea de ideología nazi. Muchos le llaman la mala hermana del filósofo. Sí, por eso, ¿verdad? Porque su hermano filósofo tenía totalmente otra corriente, ¿verdad? Miren. Él muy abiertamente se declara contra de ese proyecto. Algunas cartas que salen se pueden leer sus cartas hacia la hermana dice que no le gusta el antisemitismo y que odia que ella se haya asociado con eso. Jonathan, espero que sigas dando estas conferencias acá en Paraguay pero que no te vayas porque quiero seguir escuchando esto y ampliar en esta parte que no pudimos escucharte la vez pasada en esta primera parte tan interesante también en la Universidad Católica. Así es que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Gloria aprendiste también. Aprendí muchísimo. Me dan ganas de seguir buscando información. Pero ya nos matan. Vamos a ser justamente estilpados del programa así que seguimos hablando. Buscaremos información así mismo. Bueno, hablamos así con Jonathan Kurzweil, el es antropólogo como explicamos y este estudio tan amplio que realizó sobre nuestro país en este caso sobre Nueva Germania. De propósito de investigación bueno, ¿qué nos aporta la hierba mate? Es el tema que estaremos hablando luego de una verísima parte. Y no quiero pasar simplemente para decir algo, me van a matar acá. Tenemos 300 especies paraguayas que solamente aquí tenemos. Estamos hablando de como 19 especies de stevia que nosotros conocemos solamente uno y otra más también de la mandioca y encontraron una nueva especie parecida a la mandioca. Sí, pero parece que es mucho más grande. Sí. Hablamos de eso luego de una verísima parte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!